¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ahora estás en el Gulag. Lucha para poder redesplegarte. ¡Suscríbete al canal! ¡Te lo has ganado! ¡Suscríbete al canal! 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 No, no, no. No, no, no. Caja de suministros lista para la recogida. UAV enemigo encima. Caja de suministros lista para la recogida. El gas está en camino, marcando nueva zona segura. UAV enemigo encima. 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 ¡Estáis perdiendo terreno! ¡U.A.V. enemigo encima! ¡No puedes llegar al objetivo! ¡Aborta el contrato! ¡No puedes llegar! ¡El gas está en camino! ¡Marcando nueva zona segura! ¡Necesito objetivos! ¡Enviad reconocimiento! ¡U.A.V. entrando en la zona! ¡El gas está en camino! ¡Atención! ¡U.A.V. sin combustible! ¡Volvemos para repostar! ¡U.A.V. enemigo encima! ¡Enviad reconocimiento! ¡Aquí no se ve una mierda! ¡U.A.V. entrando en la zona! ¡Listos para el ataque! ¡Destruidlo! ¡Aquí Stryker 3! ¡Recibido! ¡Ataque! ¡Atención! ¡U.A.V. sin combustible! ¡Volvemos para repostar! ¡Algún impacto en ese ataque! ¡Algúrgir! ¿Qué pasa? ¡El gas está en camino! ¡Marcando nueva zona segura! Una entrega de armamento viene de camino. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡El gas está avanzando! ¡Veículo enemigo! ¡Suscríbete al canal! ¡El gas avanza! ¡Nueva zona segura localizada! ¡Necesito objetivos! ¡Enviad reconocimiento! ¡Atención UAV entrando en la zona! ¡Atención UAV sin combustible! ¡Volvemos para repostar! ¡El gas está avanzando! ¡El gas está avanzando! ¡SUScríbete al canal! ¡El gas avanza! ¡Nueva zona segura localizada! Estás entre los cinco primeros. ¡Llévate la victoria! ¡Llanco marcado! ¡Enviad el ataque! Aquí Stryker 3, recibido. Ataque en camino. Ningún impacto en ese ataque. ¡Enviad reconocimiento! ¡Aquí no se ve una mierda! UAV entrando en la zona. ¡Muy bien! ¡Aaah! El gas está cercano. ¡Terminad la misión! Atención UAV es inclusiva. Mejor. Has sobrevivido y te has llevado la victoria. Bien hecho. Bien hecho. Bien hecho. Bien hecho. Bien hecho. Bien hecho. Bien hecho.